Gracias por ver el video. Bueno, ya pará. Bueno, ¿nos vamos? Venga, pues vámonos. Vamos a pasar por el paso de peatones. Va muy tranquilo, ¿no? Sí, vamos a... Sí, ya, ya, espérate que llegue. Me gusta, tú tranquila. Vamos a ponerlo y no viene. No sé, es muy raro. ¿Tú sabes por qué no viene? Porque a lo mejor el Paco Usel no viene. Y a lo mejor como es muy... Y entrando. Escúchame, Paco, ahí dentro no se puede fumar. Te lo digo para que lo sepa. Es que ahí no se puede fumar. Ya, pero preferimos mejor no fumar. Yo prefiero que no fuméis. Yo prefiero que fuméis. ¿Tú traes la aplicación del móvil? ¿Tú traes la aplicación del móvil? ¿Cuál es la de...? ¿La de los espíritus? Sí. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Que se haga la... Claro, ¿eh? ¿Quiere que me maten? ¿Quiere que hay más gente? Claro, ¿eh? Quiere que se haga la aplicación de los espíritus. ¡Anda! ¡Jaime! Para la izquierda. Vamos poquito a poco, que vamos muy rápido. ¿Qué? Claro, ¿eh? Vamos a disfrutar, 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 ¿eh? Pero no te quede... Yo, por ejemplo, estaba en el incidente. ¡No grites! ¡Pero no 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 grites! Eh, mames, un momentito, aguántame esto. Voy a mirar un momentito una cosa. Vamos a ver bien. ¡Qué carne y miramos un plural! ¡Pero no grites! ¡Ja ja 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 ja! Se va la muchacha, porque el niño está llorando, me voy a adelantar para ir más lento, ¿vale? Si faltáis, vamos más lento. Vamos a esperar un momentito, voy a ver el mapa. A ver si nos vamos a perder aquí en las canteras nosotros, ¿eh? Porta, si nos perdemos, guay. Hemos cogido para acá aderecho, ¿no? Ahora nos metemos por aquí, tiene que hacer una recta, ¿no? Ahora aquí tiene una recta ahí en frente. Bueno, pues vámonos. Cuidado que hay raíces. Aquí, cuidadito. Cuidadito aquí. Mira, gente, Quillo, haciendo fogatas aquí en medio. Quillo. Cuidadito con las raíces. Yo no puedo vacilar, pero esto me lo conozco yo cuando puedo cerrar. Ahí hay una luz, tío. En mi circuito de carreo. Espera, 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 que ahí había una luz, ahí en el suelo. Ahí en el suelo había una luz. De alguien con una linterna. Pero yo que sea una linterna. No, no, es para allá, es para allá, para frente, para allá. Es para allá y vamos para... Para la gruta, pero vamos, es que quiero coger esto. La gruta, ¿no? Escúchame, mira, mira, espérate. No, te voy a coger una tirada para allá, ¿no? Mira, mira, yo quiero coger esto. Para allá, para la gruta, para allá, ¿no? Es para allá, la gruta es para allá. Sí, pero ahora mismo, mira, tú puedes coger para allá y la recta que va para la gruta. Guapo, si te pones ahí, mira. Sí, y después, no, para la recta de la gruta, no, si es que vamos a coger después para abajo, para abajo, para el tema del patio del pozo otra vez. Entonces, ¿qué? Ahí había alguien, antes he visto ahí una luz. Escúchame, el distrito está aquí, si quieres, vamos. Que va para la gruta. ¿Quieres ir para la gruta? ¿Tú estás viendo el mapa? Yo tú me lo conozco, es por los socios. Sí, a ver, espérate. ¿Tú estás viendo el mapa? Sí. Mira, el otro día, mira, el otro día que te perdiste, ¿eh? Escúchame. ¿Cómo se espera? Hemos cogido, hemos cogido esta esquina, hemos cogido esta esquina de abajo. Sí, que tenía toda la recta esta. Vamos para allá. Y ahora vamos para allá. Y ahora vamos para allá. Esta recta es la que va para allá y ahora vamos para allá. ¿Seguro? Hombre, te lo digo porque a mí me he acuerdado de noche entrenando con los socios cerrados o yo he disfrutado. Mira que este mañana para en el diario de cada grupo. He visto antes, he visto antes una luz ahí adelante. En las canteras. ¿Y para las fotos de algo? No sé. Yo no me perdí, ¿eh? Estaba en el suelo. ¿Alguien ahí, ahí? Yo no me perdí. Yo sabía un grupo y no sabía que ese grupo era el nuestro. No sabía. Cuidado que hay que con... Ahí se da algo del tema de... ¿Zona de qué? Zona repoblada. Vale. Yo creo que lo que tú has visto es el reflejo. No, no, de reflejo nada. ¿De una luz? Que se ha movido la luz. Por aquí no cogimos el otro día. Vamos a ir más lento, Isabel. Vamos a ir más tranquilo. Si no, no vamos a ir más. ¿Qué quiere ver? Pues el paisaje. Vale. Esto es la entrada de... Vale, mira. Si cogemos para adelante... Ahí adelante hay una... Sí. Sí. Este es el parquecito. Sí. Si cogemos para adelante... Y cogemos para la izquierda, vamos a los dos de su lado. Y si cogemos para la gruta, volvemos otra vez... Por el centro. Aquí he visto de una luz antes de la entrada de esto. Esto será el fantasma. Sí, seguro. ¿Está bien más lento? Que yo comprendo que... Porque mira esto, ni alumbra ni una pena. No, pero yo tengo luz aquí. ¿Esto para dónde va? Esto ahora tú. No, esto, esto de aquí. Ah, esto es por donde bajamos el otro día. Yo ahí no me fío, ¿eh? Ahí tú... Por ahí no. ¿Por ahí es donde bajamos el otro día? Tiene que ser para adelante. Venga, que yo hago de día... Las carteras. Yo creo que vamos a bajar un poquito la luz para sugestionar un poco a la gente, ¿no? Ahí está todo el mundo aquí con las linterna. Ya, 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 hombre. Yo quería dejarla encendida para que se viera algo en el vídeo. Porque el otro día, cuando grabé el vídeo aquí, en la cantera todo era negro. Claro, pero ahí está con las luces que tenemos, las linterna y demás. Por eso. Y yo ir a la gente haciendo fuego en el suelo, tío. La gente está más jara, tío. Mira. Pues esto está como para... Acaboos, qué chulo el vídeo, ¿eh? ¿De qué? ¿De allí de... ¿Te ha gustado, no? ¿Te ha gustado, no? ¿Por la música y todo, eh? Está guay, está guay. Está chulo. Yo venía mucho antes de su hijo y me metía por arriba. Más lentito, muy más lento. Muy a paso de tortuga. A paso de orquilla. Ahí está. Para ir paseando, como estuviéramos en un museo, ¿eh? Ya subía aquí arriba para grabar a la gente. Y usted ahí lento, ¿eh? Venga, ahí está, que va a grabar. Venga, ahí pasando, ahí pasando. ¡Hola, feo! ¡Hola, feo! ¿Ha visto esta aplicación? Sí, la tengo. Está chulo, ¿eh? Está muy guay. El otro día es que estaba nublado. Ay, qué pedido. Y no pudimos ver. ¿Y la nubrona? ¡Qué polverío, coño! ¡Hombre! ¿A que vamos a por el rocío? ¿De la linterna? Yo siempre pregunto el polvo que a la ida la vuelta. Es la pregunta. Camino. ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que digo? ¿Por qué no pega? ¿Por qué no pega? ¿Por qué no pega? ¿Por qué no pega? No pega. ¿Por qué no pega? A la ida está todo muy muy fresco. Claro, por eso. Bueno, más fresco más fuerza. Exacto, porque a la vuelta está mejor. Sí, bueno, puede andar mejor. Quillo, las canteras no están tan sucias como dice la gente, ¿eh? Todavía no he visto ni un papel yo, ¿eh? De día, de día igual que de no sé, Jaime. Ah, esta es la difurcación que yo digo. A la izquierda es para los de los fusilados y para la derecha es para la gruta. Pero para la izquierda no vamos a coger porque allí fue cuando nos perdimos, ¿no? 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 Bueno, ahora nos vamos a hacer una en la gruta. Mira, por aquí cogimos con mi hija el otro día que fuimos a la... ¿Esto es para la gruta, no, Isabel? Sí. 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 En invierno, me acuerdo aquí, de noche. Sí. Porque no tenía otro radio para aquí, no, no, no te puedo decir, de ver a andar. O sea, que empieza a purecer este y 25, ¿no? Claro, ya es para... ¿Qué me dieron? Las 7 y 5 dando el circuito, porque por favor no tiene que hacer el circuito, no me podría yo salir del circuito. Yo, aquí oscura, ¿eh? Claro, ¿y no te dais foco ni nada? Escúchame, nada, ni luna llena ni nada, como si estuviera con el coro cerrado. Me voy a poner aquí para ir grabando. Increíble. Pasa para allá tú, Isabel, pero poquito a poco, no ande muy rápido, ya, ¿no? Espacito. ¿Vale? Sí. ¿Vais bien o no? Sí. Ahí, guay. ¡Muy bien! 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 Ein saludo para losuckypateros. El patero izquierdo –vámonos con el derecho! ¡Isquierdo! ¡Bienvenido a la patera del misterio! Yo creo que vamos a encontrar a alguien ahí en… no utilicé porque porque es que yo he visto una luz antes venga que nos van a hacer un afodito la linterna parzuelo por la interna parzuelo no pasa nada de tomo tu flama damascaña a otra 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 venga ahora vamos que guay si ve alguna cosa rara más lentito más lentito mucho más tranquilo y nos vamos a terminar la gruta en media hora tened cuidado con las sombras que hacen los focos no se vaya a asustar las sombras que los focos la linterna y tu marido no ha venido día que no vale caerse no vale caerse las dos ya la hace uno y la hace la otra ahí tiene que estar ahí está la gruta ya esto tiene miedo a la mitad son piedras pero bueno a la mitad son piedras izquierda hay que coger para la gruta y después hay que coger por medio por la calle del medio de la gruta hay que coger 250 metros va a haber aquí hasta la gruta vamos a hacer una paladita a la gruta vamos a hacer las fotos espérate vamos a hacer las fotos espérate vamos a hacer las fotos a ver venga venga vamos a poner aquí para hacer una foto venga fotito fotito chicos viene una persona fotito fotito foto venga venidos vámonos a la foto niños venidos para acá este es el miedo que tiene esto es el miedo que tiene el miedo es el miedo tienes a tú esto es el miedo que tiene niño venidos para acá venidos para acá para acá venga venidos por favor venga Venga, poneros todos aquí Vamos a hacer una foto, ¿no? Venga Los focos para abajo Los niños delante Los niños delante y los adultos atrás Yo soy niña, ¿eh? Venga, fotito de rigor Y ahora nos sentamos en un banquito Sin linterna, sin linterna Sin linterna La linterna para el suelo No, venga Venga, quítale la linterna de la cara Niño, apaga la linterna Apaga la linterna, venga Apaga la linterna, venga Apaga, apaga, apaga tú también Venga, vale Mira si está bien Vale, vamos bien Perfecto Sentaros en el banquito Hay banquito por todos lados Estamos tomando Sí, yo voy a tomarme al Sentarse en un banquito, tranquilos No, ahí te vieron nada de comer Yo tengo papa Ya para aquí ¿Cómo te llamas tú? A la idea Bueno, perdona la luz Es que estoy grabando un poquito Pues hola Hola Estoy grabando aquí en la cabeza Aquí arriba la cabeza, ¿eh? Esta es la luz Aquí arriba Ah, vale ¿Todo bien? Mira, yo te hice una cosita Yo me he comido un bocadillo ¿Te lo has comido otro? No, que tengo ahí mi tubito Por su mamá Un cigarrito lo voy a pagar Venga, vale Si te lo vas a tomar aquí ¿Vale? Sí, no Pero mientras que no te lo tomen Y en medio andando Vale, venga Vamos a esperar un poquito Porque como han ido a recoger A dos o tres chavales Vamos a esperar un poquito más Para salir A lo mejor vamos a tardar Un poquito más en irnos ¿Qué pasa con usted de aquí? Estoy flipando aquí en Coloreo ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Aquí me metía yo cuando era más joven? Claro La que había aquí arriba La pusieron aquí porque Y la pintaron una vez Yo y yo Yo creo que sí No me traigo bocadillo ni ya Yo es que no Todo bien Todo bien ¿Todo bien? Guay, ¿no? ¿Ustedes qué sois? ¿Los que no hay traído bocadillo? El segundo Oh, eh, más jana, hija ¿Comen más que una anima zorda? Oh, bueno No estaba bueno el siguiente empalado, ¿no, Ana? No, no, tu hijo, pejo, el pejo Oye, dice que no tiene lupa la foto, ¿eh, Pilar? Venga, ponerte Venga, Mique Mique Anda, este es el damos blanco ¿Qué refleja, oye? ¿Qué refleja, oye? ¿Qué refleja, oye? Tío, desagradable Nice ¿Veis alguna papelera por ahí? No Joder Con mal asunto No 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 Ahí Arriba no se puede Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Nos vamos! ¡Venga, vámonos! 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 Venga, vámonos! ¡Venga, 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 vámonos! y esto y esto como no se puede regar porque aquí no puede entrar un camión de bomberos a regalos y que es exactamente venentitos hay que quiero grabar gente andando y andando y andando esta parte esta parte es más guay porque está todo más cerrado la de la semana que viene vamos a hacer una foto ahora en el patio los villares nos hacemos una foto esta parte está muy bonita porque está cerrada de árboles y una foto una persona y y hoy no era cuando tampoco no sé tío hemos llegado a cuarenta y tanto creo y 43 así llegamos a 50 algún día y y y y y y y y y Mamá, aquí, aquí, cada vez me vuelve, mira. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es esto? ¿Puedo encontrar mamá? ¿Por qué? ¿Los árboles? ¿Y de que paren el colo con...? ¿Qué? Sí, a usted podría haber visto bien las estrellas fugaces, pero como ya no hay. ¿Quieres abrirlo, señor? ¡A ver, va! ¿Verdad, va, mira? ¡A ver, lo mire! ¡A Dios, feo! ¡Dios, feísimo! ¡Venga, que os atrasáis! ¡Que os retrasáis, venga! Propongo para esta excursión, para estas institucionativas. Sí, ¿no? ¿Y gps? No, digo, para ver la gente con la que yo hablo. ¡Hamos disfrutado! No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Yo nunca lo he visto una cámara. ¿Qué? ¿Qué, Julio, es tu cámara? ¿Te gusta? Sí. ¿Una que tengo esto aquí de la cantera? ¿Qué tiene? ¿Una colección antigua de botellas? Sí. De panza, de cocatora, de cruzcán. De todas las que has ido tú cogiendo, ¿no? Las que has ido tú cogiendo, ¿no? Y entera. Y entera. Claro, de cuando la gente viene aquí... Sí, sí, hay un montón. Por ahí hay un montón de botellas. Te pones cargo ahí y te encuentro un montón de botellas. ¡Mira, mamá! De Mirina, ¿no? De Mirinda, eso, ¿no? Sí. De Mirinda. De Mirinda. No, por aquí no. Bueno, vamos a ver. Esto es para los billetes. A ver, sí. Y por aquí es para el patio del pozo. A ver. Esta es la que cogimos el otro día al revés. Esta es la que cae. ¿Vale? A la pincha. Bueno, lo que hay que mirar... Es que si en el... Tendero del Mirador. ¿Qué? Tendero del Mirador. Muy raro, ¿eh? Sí. Por ahí no me cogí una otra antes. Yo creo que por el filo... Ah, vale. La otra de ahí. ¿Vinimos para acá? De ahí para acá. De allí y para atrás. Claro. Al revés. Claro, porque entramos por el hotelito. Pudieras. Aparte del gasto. Pues fíjate tú. Yo aquí yo vine para hacerme las fotos de la comunión. Ah, ¿eh? Sí. Qué bonito. Qué bonito. Y como todavía no había hecho la comunión con un miedo andando por aquí. El tragedio. Niña, recógete el traje que te va llena de barro de éste. Qué bonito. Qué bonito. Y me llevo los anillos con el traje de comunión puesta. Como si fuera otra princesa más. Otra princesa, sí. Con el puente que tiene ella. Era como una novia. Era como yo. Me pongo... Como las doy igual. Era como una novia. Me pongo con los zapatos de... Mis zapatos se ponen, las jovías. Y me quedan bien. Venga. 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 Qué porverío. No se ve nada. Qué porverío. Qué porverío. Qué porverío. Qué porverío. Que no se ve con el porverío. Claro. No, pero es de chulo. 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 Es de la huerta. Que después cuando te suenan los mocos se ve de naranja. Es de chulo. Está repartido los billates. Sí. Es de chulo. Es de chulo. Qué porverío. No. Qué porvería. Qué porverío. Qué porvería. Sí, los billatos. Sí. Lidia. Lidia. Lidia Kamenari. Sí. Cuenta. Esto es el patio de los billatos. Ángel. Lidia. Sí. Isabel, ¿por aquí se va al patio de los pozos? ¿Por aquí se va al patio del pozo? Sí Vale Pues vámonos Por aquí es la primera vez que cojo Os lo digo para que lo sepáis Claro, al patio del pozo, esa es la idea No, yo no opero la pava, yo normalmente las pavas las pegan los polleros, los de la pollería Venga, vamos bien, vamos bien Hablando de pollería, les enseño a mí para la foto de... ¿Para la derecha, no? No, pues ya ¿De la colorada? Ah, sí, ¿y qué? Que en cuantito nos podamos dar un homenaje Una, qué guay Es que entre esos, como que ya una... como que adentro todo, ¿sabes? Por aquí no he cogido yo, Lucas, ¿y? Les he pedido a... Exactamente, eso es nuevo, yo estaba aquí no lo conocí Qué guay, aquí hay una puestecita, ¿eh? Qué guay, ¿eh? Aquí hay una puestecita Claro, este es el camino que yo decía que no sabía si estaba... Esto va... Esto va para el patio negro, va esto Para el patio oscuro, ¿no? Exactamente Ahora vamos al patio negro Ahora vamos al patio oscuro, ¿vale? Me he pegado a mi caminata de todos los días Vamos a quitarle el foco, vamos a quitarle el foco Cuidado que hay una cuesta, cuidado que hay una cuesta A ver si vamos a robar para arriba, ¿eh? Por aquí no había cogido yo nunca, ¿eh? Por ahí Por ahí, ¿no? Pues yo, si eres de Puerto Réa, ¿eh? Ya Pero yo normalmente cuando venía a las canteras cojo por el centro siempre Yo igual, yo este solo de pastado Se la acostumbra, que entra a punto por el mismo sitio Ahí está Llega, lllega Pues ya está bien, bueno, decidimos llegar a casi los 50 Está bien Se puede llegar cualquier día a los 50 Esperemos Eh, párate, párate, que está aquí el camino, alumbrado, hombre Venga Eh, venido para acá Es que ahí se sale, ¿sabe? Ahí está jugado Ya Es que aquí está atrás el inesperado ¿Eh? ¿Sí? 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 Ya que se está por preso Mi cuadro, pues Lo pongo por aquí Y había movimiento de rama Yo no sé si es la policía Que está haciendo ¿Qué movimiento no traemos? No ¿Para la izquierda qué coge, no? Una movida Espérate Espérate Patio negro Para el derecha, derecha Ahí está el patio negro Voy a ponerme aquí a grabar ¿Eh? ¿Tú bien no? No Seguí andando, seguí andando Los que van detrás, un poquito más rápido Vamos a unirnos al grupo Me han muerto Me encanté que el caminado Ya me dan bien nueve Se fueron de Palma Y por la noche vinieron Ah, porque se quedó el niño conmigo Y yo me lo llevé al parque nuevo Con la bicicleta y esto Y total Que me dio la ropa Pasamos por su casa Ahí hay un camino para allá Aquí es que yo nunca he estado Es guay Es grande las canteras Porque yo aquí nunca he estado En este patio de atrás, ¿no? Pero ni esperado No son valientes, ni nada ¿De dónde se los volvió? Y aquí por esta zona Es excelente Un rato Me queda un punto nomás ¿Un punto nomás? Sí, pero yo la apago y me pone dos Mira ¿Ves? Ah Va a dar perfectamente para la ruta entera Cuidado con la cama Yo ahora mismo estoy perdido aquí Que estás perdido Bueno, esta es la salida de fuera Claro ¿Esto está donde está...? El inesperado El inesperado Claro Cuidado con el suelo Cuidado con las ramas ¿Hay como una especie de escalerita? Mira, a la derecha A la derecha Mira, ahí tiene puerto todo El patio El patio oscuro está para allá, ¿eh? El patio negro, vale El patio negro, vale Vale, porque el patio oscuro es el que hemos pasado Esto es, exactamente Ya estoy situado yo ¿Ya estoy situado allá o no? Sí Esto es el patio negro Y ahora vamos a paliar ¿Por dónde he entrado? A eso ¿Aquí es donde se hacen las exhibiciones ecuestres en vez de en feria? Del ayuntamiento De en feria ¿Dónde se hacían? Claro ¿Dónde se hacían? Sí, y donde se sigue haciendo En feria Ya veremos resultar en navidades Así que es lo que traen estos señores Cuidado que el fantasma está por ahí Dios, qué malo Vamos a esperar a todo el mundo ¿Y sabés? Porque ya lo que queda es de aquí al patio del pozo Muy bien Ahora vamos a esperar a todo el mundo que nos unimos a todo el mundo Y ya cogemos esa recta para arriba ¿Este es el patio negro? Patio negro, no Vale, vale, perfecto Y el otro es el patio oscuro Que es el que hemos pasado ¿Ahí? Ahora lo ponéis ahí arriba Vamos a esperar a todo el mundo Vamos a reunirnos aquí a todo el mundo Quieto, vamos a esperar a todo el mundo Esto es tú de la época Y foto, foto Cerca de esto voy Vale, venga ¿Y vienen todos detrás mías como gallinitas? ¡Foto! Venga Fotito, fotito ahí todo el mundo Venga, ¿quién queda? Venga, Pili, cuando tú quieras No, no, aquí mismo ¿Para que salga todo el mundo atrás y tú? ¿A ver? Yo, no veo La cuesta está ahí Venga, vamos a ponernos la cuesta, ¿eh? No, echa para las fotos Nosotros bajos Venga, vale Ven, ponte aquí hasta las fotos ¿Todo el mundo aquí? ¿Aquí? Pili, Pili, ponte tú arriba a la cuesta ¿Aquí? ¿Para que ponga todo el mundo? Todo el mundo aquí Que nos va a hacer las fotos desde la cuesta para acá Súbete ahí en el medio de los dos pinos Ahora hay que caer por el dios No, no, alumbrado Niños, niños, para acá Venga, los niños delante Los niños delante Los niños delante Y las personas bajitas también, Ana Ah, que está aquí Es broma Los niños delante Ponte delante, ponte delante Los niños delante Los niños Venga, unirse para acá Unirse para acá Interna al suelo Venga, avísame Pili, la apago No, venga, venga Ahora, sale corriendo Venga, Pili Venga Luna Venga, ya Venga Venga No vale Apaga la luz Apaga la luz Apagada, apagada Venga 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 ¡Venga, que ya estamos terminando! ¡Bien! ¡Cartel! 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 ¿Y hay un cartel? ¡Ah, claro! ¡Es por ahí! ¡Ahí hay un cartel! ¿Sí? ¿De la pesanda que nos estamos pegando? ¡Con tu farta! ¿A dónde? ¿Qué le ocurre? ¡Un minutito ya! ¡Me voy a levantar para grabar la gente! ¡Cartel! 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 ¡Venga, que estamos terminando! ¡Y para el pozo! ¡Para el pozo! ¡Venga, hasta ahora! ¡No tirarse! ¡No tirarse al pozo! ¡No tirarse! ¡Para el pozo! ¡Para el pozo! ¡No tirarse! ¡No tirarse! ¡Cuando llegue al pozo no tirarse! ¡Saluda, Lidia! ¡Vamos, gracias, mamá! ¡Vamos, damos! ¡Tirando! ¿Quién queda detrás? ¡Venga, nene! y 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